La Dirección Nacional de FrenaESO Queremos hacer la convocatoria A la marcha El día 20 Es decir, el jueves que viene A las 4 de la tarde En el Parque Porras 20 de septiembre De igual manera se va a estar realizando Una marcha en Chiriquí Y un piqueteo en la avenida central en Bocas del Toro Esta marcha tiene como objeto Seguir planteándole al gobierno corrupto De Ricardo Martinelli La rebaja del alto costo de la vida Del alto costo de la electricidad De los problemas que hay Sin duda en educación y en salud Donde una vez más El Ministerio de Educación Viola los acuerdos con los Sectores docentes Que recientemente acaban de firmar en huelga Y el problema de la privatización Que se está planteando en materia de salud Con relación a la fusión Del MinSA y la CAE del Seguro Social Y nos llama poderosamente la atención El hecho que se llame A responder de forma judicial A médicos y a técnicos Con relación al tema de la CAE PC Y no se llame de igual manera Javier Díaz Que era director de prestaciones médicas En ese momento Y no se llame a Guillermo Sainlores Sin duda la impunidad Es lo que reina En este país De igual manera Queremos informarle al país Que el día 28 Y 29 de septiembre Estaremos realizando El tercer congreso De frenadeso De carácter ordinario El cual inauguraremos En el Hotel Sorolla A las 5 de la tarde El día 28 Y al día 29 Estaremos En la Universidad de Panamá En la Facultad de Derecho En el Auditorio José Ricardo J. Alfaro Desde las 8 de la mañana Debatiendo Las tesis fundamentales De frenadeso De construir poder popular De constituyente originaria Autoconvocada Y de la consolidación Del frente amplio Por la democracia Como alternativa Del pueblo Con relación Al tema electoral Para el año 2014 Así que eran los elementos Por los cuales habíamos convocado Rechazamos El circo mediático Formado por el frente huacho Y por el gobierno Corrupto De Martinelli En la asamblea De diputados El pueblo sabe Y está claro Que ahí no se estaban Discutiendo Los derechos del país Ni los problemas nacionales Si no los intereses De cambio democrático De Molirena Del ardufismo Del PRD Del Partido Popular Y de sus séquitos Y ese vulgar show Malo a propósito Pues tiene el repudio De toda la población Así que insistimos En la convocatoria A la marcha El pueblo Debe manifestarse El día 20 de septiembre Y hacer sentir Su posición Con relación A los temas Que la quejan Sin duda En la vida nacional Bueno ya le dimos Un calificativo Y en una palabra Lo hemos dicho Es un circo Y un circo malo Como el perdón De los cielos Así que es lo que podemos Decir De lo que vimos En la asamblea El triste show Planteado de Martinelli Cambio Democrático De Molirena Del PRD Del ardufismo Y el Partido Popular Y el Frente Guacho Esto es lo que tenemos Que decir A esta orden A la asamblea El pueblo Va a salir A la calle El día 20 Y a ese Que estamos convocando Enfrentar su pueblo ¿Vicepresidente Firma El documento Ya Catecutando Lo que haces Que podrían tomarse La posición Nuestra Con relación Al problema Del país Es una constituyente Originaria Autoconvocada Con plenos poderes Para barrer Todos los podridos Que hay aquí De Cambio Democrático Del Molirena Del PRD Del ardufismo Y del Partido Popular Así que Haga lo que haga Martinelli Eso a nosotros Nos interesa muy poco El pueblo Tiene que conquistar La democracia Que quiere construir Y para eso La constituyente Originaria La Asamblea Para el pueblo Lo que es del pueblo Porque el pueblo Se lo ganó Para el pueblo Lo que es del pueblo Para el pueblo Liberación 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 ¡Gracias!